Con esto del mundial había mucha gente que jugaba y ganaba, si tenés un pálpito anda y jugala. Si yo escuchaba en la radio que decían algunos números específicos, dice para aquellos amantes del juego, ahí le tiraban los números. Perfecto, así que aprovecha. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Así es Marce, vamos a hablar de una exposición de artes visuales que se hará en el Museo Numbacharaba. Exactamente, esto es en Parque Estancia La Quinta, fuimos a hablar con la responsable del Numbacharaba que nos cuente un poco más de esto. El segundo salón de artes visuales en el Parque Estancia La Quinta. Sí, el segundo año va a ser un cierre muy generoso, convocando a mucha gente de la gente, porque viene desde el arte, viene desde la arqueología, o sea que estamos convocando a los docentes, a los chicos de turismo y todo ese tipo de público que siempre nos acompañan. Y es un evento programado ya desde un principio por la profesora Lorena Busto, que hace muchos años que trabaja en una de las áreas educativas del museo. Entonces lo llevamos adelante desde el arte y tenemos siempre basados en la parte de los trazos nativos. Y lo cierto es que nuestra base siempre es recuperar, hacer conocer y difundir todo lo que es trazos nativos. Así que en base a eso vamos a hacer este evento el próximo martes con un gran cierre. Y nos va a acompañar el profesor y licenciado Pablo Rosalía. Él lleva adelante la asociación Relatos del Viento, que es una asociación cultural, con 20 años de investigación de campo, todo metido en los cerros, estudiando las leyendas que han ido pasando y transmitiéndose de boca en boca. Así que todo eso lo vamos a tener. Bueno, de alguna forma estos eventos se arrasó, como lo hemos hablado anteriormente, a meterle viva las raíces de nuestros pueblos originarios. Sí, eso es lo importante, ¿no? Recuperar todo lo que se pueda, difundir, fortalecer nuestra identidad. Todo ese material que vamos juntando a los largo de los años hay que difundirlo. Hay que difundirlo y así como difundimos en algunos momentos todo lo que se hace en la área científica, ahora queremos difundir lo que se hace de tareas educativas. Silvia, ¿ha crecido, creen, en los últimos años justamente este trabajo de difusión y de recuperación, de alguna manera, de toda esta historia y el material también? Sí, es un crecimiento constante. Nosotros estamos en plena digitalización de todo el material. Entonces todo eso nos pone al alcance global porque al estar digitalizado ya desde cualquier lugar del planeta pueden estar difundir nuestras raíces, y eso nos riquece muchísimo. Así que bueno, bien, vamos avanzando. Y esto es todo siempre con el apoyo del público, ¿no es cierto? La área de cultura, la área de turismo y la municipalidad. Silvia, la última, ¿cómo es la relación de las nuevas generaciones con este tipo de trabajos, con la arqueología, con la recuperación de toda esta identidad originaria de América? Se incorpora muchísimo la gente nueva porque hay chicos de 22 años, estudiantes de historia, de arqueología, de antropología, que se van sumando. Así que vienen las bases muy fortalecidas y con ideas muy renovadoras. Muy bien, todos invitados. Hermoso, de paso, Parque Estancia de la Quinta con ese pulmón que tenemos verde, ¿no? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una circunstancia que se vio en el día de ayer que tiene que ver con el arreglo que está haciendo la gente de Vialidad Nacional en el Puente Negro. ¿Qué es lo que sucede? Hay una unión que se ha abierto, esa unión, que para los autos verdaderamente no es mucho inconveniente, aunque se siente. El problema era para las motos que pasan por ahí.